En intercambio con los integrantes del Grupo de Trabajo para la Prevención y Enfrentamiento a los Delitos e Ilegalidades, el primer ministro Manuel Marrero Cruz se refirió a la aplicación desde este lunes de medidas para la contención del alza de los precios en productos de alta demanda en la población. Estamos en un combate desde el Ministerio de Financias, desde las diferentes provincias. El objetivo de estos primeros días iniciales no es ir al extremo, sino un poco persuadir, un poco identificar, pero lo que sí está claro es que ratificamos la voluntad de que nosotros vamos a hacer cumplir lo que se aprobó, lo que está establecido. Otro de los puntos en la agenda del encuentro fue el cumplimiento de las indicaciones en la prevención y el enfrentamiento al robo de combustibles al cierre de mayo. Entre las entidades con resultados deficientes, los participantes analizaron el caso de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Urbanos Guantánamo, subordinada a los órganos locales del Poder Popular. Ahí se ve que desde el mes de junio del 2023 no se controlaba el nivel de actividad y el consumo real originado por los medios. Fíjense, desde junio del 2023, en un solo lugar, entre agosto del 23 de enero del presente año, varios vehículos sin tarjetas, sin respaldo de niveles de actividad, en fin. Y para acabar de completar, tienen el sistema de GPS y no lo tienen instalado o no lo explotan. El primer ministro enfatizó en reforzar las acciones de control en el ámbito administrativo y actuar con exigencia para prevenir hechos de corrupción, delitos e ilegalidades. Las acciones jurídicas, penales y la acción de la policía no sustituyen el control administrativo. Y es donde está el principal problema, las causas y condiciones. Y aquí se evidencia eso. Si hay una cosa en que tiene una responsabilidad directa, los jefes principales es en esto. Porque en un lugar que se instalen los sistemas de GPS, hay una responsabilidad de jefe de establecer los mecanismos de control, sino al final es un cómplice pasivo de todo lo que pueda estar sucediendo. Si nosotros no enfrentamos enérgicamente, al final se nos van a incrementar los desvíos de combustible desde el Estado a los privados. Marrero Cruz indicó realizar una actualización del sistema de gestión y control de flota GPS en el país, donde se incluye a las instituciones que lo emplean y el aprovechamiento de esta tecnología para la toma de decisiones en las entidades. Desde el Palacio de la Revolución y mediante videoconferencia con autoridades de todo el país, el jefe de gobierno ponderó la labor de los trabajadores sociales en los consejos populares e insistió en la necesaria integración con los grupos de prevención y atención social en las comunidades. En ese sentido, trascendió que se mantiene el sistema de atención y control establecido en materia de prevención, que durante la última etapa ha dado prioridad a las problemáticas sociales y el análisis crítico de temas estratégicos. Se encuentran constituidos a nivel de país 1.446 grupos de prevención en la demarcación del Consejo Popular y las visitas realizadas permitieron identificar brechas en su funcionamiento, entre ellos la identificación y atención oportuna de las familias y las personas con problemáticas sociales, en el trabajo diferenciado con aquellas personas que refieren no desear incorporarse al empleo o al estudio estando altos en condiciones de hacerlo, la insuficiencia en las acciones para la legalización de las personas que trabajan de manera informal. Al evaluar el comportamiento de los principales indicadores en la batalla contra el delito, se informó que el registro se mantiene elevado, aunque con una disminución de casi un 10% con relación al mes de abril, lo cual evidencia mayor integralidad en las acciones de prevención y enfrentamiento. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias.